Gracias por este contacto informativo. Les saludo desde Bogotá, Colombia durante el séptimo día de confinamiento nacional obligatorio. El presidente Iván Duque se refirió a las medidas que anunció Norteamérica con relación al caso de Venezuela. Dejó muy claro que es un avance más en la lucha para restituir las libertades en el país. Igualmente las calificó como efectivas y eficientes para lograr realmente el objetivo que se ha propuesto el gobierno interino del presidente Juan Guaidó. Dejó muy claro que apoyan cualquier consejo de transición que pueda lograr restituir en Venezuela las libertades. En otro tema, en Colombia específicamente en Bogotá fueron desalojadas más de 200 personas, entre ellos niños. Esto en uno de los refugios que depende de la alcaldía de Bogotá, pues aseguraron que no pueden estar reunidos más de 50 personas, caso que ocurre en este lugar. Dejaron muy claro que aunque le entregaron recursos económicos no pueden mudarse por la situación que enfrenta la nación. Bueno, estamos aquí en una comodidad de venezolanos en el refugio La Paloca, donde se quieren desalojar. Como pueden ver, aquí ya vemos padres de familia con niños pequeños, niños discapacitados, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. Para Miguel Ángel Barriga, director territorial de la Secretaría de Integración, no se trata de un desalojo. Garantizar unas condiciones higiénico-sanitarias en el marco de esta emergencia de salud pública. Lo que hicimos fue buscar por medio de la cooperación internacional que se le hiciera transferencias monetarias a un grupo de participantes de este alojamiento para poder garantizar que este no tuviera más de 50 personas. Sin embargo, las personas no accedieron a irse y lo que hemos acordado es que entre el día de hoy y mañana, Integración Social seguirá asumiendo estos hospedajes. Otra de las informaciones importantes del día tiene que ver con la reintegración del IVA para las familias de estrato 1 y 2 que se encuentran en Colombia. Un plan que ya habían anunciado y que se adelantó debido a la pandemia. Usted suma todos esos pequeños montos que parecen muy pequeños. Los colombianos más vulnerables estaban pagando cerca de 75 mil pesos cada dos meses en ese IVA. Entonces, de ahí es donde sale el número. Es por eso que les devolvemos 75 mil pesos. En Colombia, además, han desplegado un completo grupo de especialistas para detectar las personas que generan falsas informaciones a través de las redes sociales y grupos de WhatsApp y que han logrado desestabilizar en algunos puntos del país. Yo soy José Arnaldo Mujica, para EBTV Miami. Con esta información retornamos el contacto informativo hasta los estudios.